Se trata de Liberia, Santa Cruz, Talamanca y el Cantón Josefino de Acosta. El primero de los casos se presentó en la provincia de Limón justamente cuando Talamanca tomó la batuta para generar este cambio. En este cantón del Caribe se encuentran playas icónicas como es el caso de Puerto Viejo. Han sido justamente las zonas costeras aquellas donde tras la visita de turistas se ha visto los efectos de la contaminación del plástico de un solo uso, especialmente a nivel de pajillas. El Cantón Josefino de Acosta tomó el acuerdo tras una moción presentada por el regidor Evelio Vadilla que fue aprobada por el consejo municipal. El Cantón de Acosta está libre de pajillas y de plásticos de un solo uso. Tenemos que hacer conciencia sin duda y tenemos que empezar a concientizar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los negocios de Costa Rica para empezar a que no utilicemos más los plásticos de un solo uso. Los acosteños se mostraron complacidos de una determinación que sin duda significa un reto trascendental y de cambios estructurales, especialmente a nivel de locales comerciales. La verdad que a mí se me parece excelente. La contaminación es tremenda. O sea, la verdad que sería algo muy bueno que haga la municipalidad. Hay mucha contaminación. Demasiado, demasiado. Me parece muy bien. Me parece magnífica. Es una buena técnica para el número uno, para nuestra salud y para para el ambiente, porque así hay menos basura, contaminación. A finales de la semana anterior, el legislador guanacasteco de la Unidad Social Cristiana, Rodolfo Peña, envió una excitativa a todas las municipalidades para que adoptaran acuerdos que prohibiesen la comercialización de pajillas y bolsas plásticas. Este fue acogido por Liberi y Santa Cruz a la fecha. Desde nuestra fracción venimos haciendo una lucha para ayudarle a nuestro ecosistema, a nuestro ambiente. Es por eso que me dirijo a ustedes invitándoles que se sumen a esta lucha. Ahí les voy a enviar una nota donde les solicito de manera respetuosa que valoren la posibilidad de eliminar el plástico de un solo uso. Guanacaste lo merece. Somos una provincia de tradición turística y conservación y yo creo que nos sentiríamos muy orgullosos si todos damos ese paso. La Unidad Social Cristiana tiene en la corriente legislativa el proyecto 20.985 que justamente busca la restricción para importar, comercializar y usar plásticos de un solo uso. La Unidad Social Cristiana es un solo uso. La Unidad Social Cristiana. Gracias.